¿Qué es el Antropoceno? La edad de los humanos que expertos aseguran hemos entrado, la construcción de ciudades, con sus inmensas estructuras de cemento, vidrio y metal, están dejando una marca visible en los estratos de la Tierra. La mayoría de los científicos más avanzados piensan que es real, que está claro. Algo está sucediendo, estamos hablando del Antropoceno, la edad de los humanos que da por terminada la que conocíamos hasta ahora como el Holoceno. Hay señales claras en el ambiente que hacen del Antropoceno una unidad distintiva, le dijo a la BBC Colin Waters, del British Geological Survey y secretario del Grupo de Trabajo Antropoceno, AWG, por sus siglas en inglés, punto. Tras presentar un informe en el 35 Congreso Internacional de Geología en Sudáfrica, Waters no dejó cabida a dudas. La mayoría de nosotros piensa que hay justificación para que lo reconozcamos formalmente. Y no es que no le hayan dado vueltas al asunto. Este es un debate que podemos decir empezó formalmente hace un par de años, cuando un grupo de 30 expertos, integrado por geólogos, científicos del clima, ecologistas y un abogado, se reunió por primera vez en Berlín para sentar formalmente las bases de una discusión sobre este tema y elaborar una propuesta para ser analizada en el próximo Congreso Internacional de Geología, en 2016, es decir, ahora. Algunos científicos creen que el inicio de la agricultura podría ser el momento indicado para determinar el fin del Holoceno y el comienzo del Antropoceno. La pregunta que mantuvo a este grupo, de 29 hombres y una mujer, encerrados durante horas en una sala de conferencias es relativamente sencilla. Llegó la hora de dar por terminada la época actual, conocida como Holoceno, que se inició hace 11.700 años y comenzar a llamar al periodo en que vivimos, definido por la impronta del hombre. Sobre. Lo único en lo que parecían estar de acuerdo los expertos era en el nombre, antropoceno, del griego antrepos, por humano, y cene, que significa nuevo o reciente, punto. Pero, ¿se trata solo de una cuestión semántica o tiene consecuencias prácticas el que llamemos a esta época con un nombre u otro, no solo por una cuestión de precisión científica? Muchos creen necesario que el nombre de la época en que vivimos refleje lo que está ocurriendo en el planeta. Es decir, que la Tierra está cambiando aceleradamente por la actividad humana. Otros creen que, además de ajustar el discurso científico a la realidad, la demarcación de una nueva época podría tener consecuencias a nivel práctico, incluso legal. De ahí la presencia de un abogado en el grupo de trabajo, punto. La Ley Internacional de los Mares fue moldeada sobre los cambios de las instituciones humanas, con una geografía de la Tierra y el mar estable como base. Le explicó a BBC Mundo Hans Alassi Wyss, director del Grupo de Trabajo de la Comisión Internacional de Estratigrafía, encargado de elaborar las recomendaciones. Ahora, en cambio, las relaciones entre el mar y la Tierra o la naturaleza del océano están cambiando y las leyes tendrán que adaptarse para incorporar esos cambios crecientes. Añade, si el antropoceno se convierte en una unidad formal, marcará una diferencia en cuanto a los acuerdos legales. Esto puede implicar cambios en las leyes que protegen a las comunidades costeras, por ejemplo, dice el investigador. Antropoceno, otra opción para definir el comienzo del antropoceno, la aparición de los radioisótopos. Dejados por las bombas atómicas de los años 40 y 50, la palabra antropoceno, o mejor dicho, el concepto, fue lanzado al ruedo por primera vez por el holandés y premio Nobel de química Paul Kratzen en el año 2000. Su punto era que el nombre de la época geológica actual debería reflejar el impacto del hombre sobre la tierra, en que rocas y fósiles se convertirá la humanidad, intencionalmente o no. Esta idea lanzada por Kratzen en un boletín académico hace más de una década encendió la mecha de un debate que no ha logrado zanjarse y la palabra se fue poco a poco colando en el lenguaje científico popular hasta alcanzar un estatus por derecho propio, lo que hizo Kratzen, que no es geólogo sino uno de los grandes científicos de nuestro tiempo, fue lanzar una pequeña granada de mano hacia el mundo de la escala temporal geológica, dice Salaciwis, y una vez lanzada la granada, a los expertos no les ha quedado otra opción que atajarla, empezó en. Muchos científicos y público en general están convencidos de que debe usarse un nuevo término para reflejar el impacto del hombre en la tierra, como por ejemplo la pérdida de la biodiversidad, cuando se inició esta nueva época, una de las sugerencias. Le dices a Salaciwis a BBC Mundo, es que comenzó con la revolución industrial que se inició en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, y se extendió al resto de Europa y a otras regiones del mundo. Estos son cambios históricos importantes. E. Explica el experto, pero el problema para un geólogo es que ocurrieron en distintos momentos y en lugares diferentes puntos, pero cuando buscamos un signo para demarcar un intervalo en el tiempo necesitamos que sea algo que afecte a la tierra más o menos al mismo y deje una marca en todo el planeta, explica Salaciwis. Otra posibilidad, tomando en cuenta la importancia de que la marca haya dejado una impronta global, es definir el inicio del antropoceno por la aparición de los radioisótopos, isótopos radioactivos, producto de las bombas atómicas de los años 40 y 50. O. Le dice a BBC Mundo, Philip Kieber, profesor de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, e integrante del grupo de discusión sobre al antropoceno, algunos sugieren que se puede establecer como línea divisoria el inicio de la agricultura. La limpieza de terrenos para la agricultura y el inicio de la domesticación de animales. Hace aproximadamente unos 10.000 años, dejaron una marca en los. Lo que ocurre es que esta sería una fecha muy cercana al inicio del holoceno y entonces muchos argumentan, incluido el mismo Gieber, que ya tenemos una terminología para designar esa época, holoceno punto. Un argumento para dos épocas, Gieber no niega en absoluto el impacto de la actividad humana sobre el planeta, responsable del calentamiento global, la pérdida acelerada de la biodiversidad, etc.